El 23 de abril de 2014, la muerte se llevó de este mundo a Luz María Rivillas de Escobar Esposa, madre y amiga ejemplar Esta canción es un homenaje a su maravillosa existencia Fue Luz María una semilla llena de vida, afecto y amor Hoy una estrella por ella brilla el triste hogar ya sin su calor Fue Luz María una semilla llena de vida, afecto y amor Hoy una estrella por ella brilla el triste hogar ya sin su calor En una ciudad del Valle, Florida, la luz del mundo vi a Luz María Fue desde niña ejemplo de vida, amiga honesta y mejor vecina Llena de amor, fundó un hogar, que fue familia, trabajo y progreso Junto a su esposo Ramiro Escobar, sudando duro por cada beso A Luz María Fue Luz María una semilla llena de vida, afecto y amor Hoy una estrella por ella brilla el triste hogar ya sin su calor Fue Luz María una semilla llena de vida, afecto y amor Hoy una estrella por ella brilla el triste hogar ya sin su calor En el trabajo fue diligente, disciplinada y de gran virtud Una enfermera buena y paciente como hay muy pocas en la salud Pero la suya falló temprano, una tortugosa enfermedad Minó las fuerzas del cuerpo sano y prolongó la incapacidad Un día triste del mes de abril, el Padre Eterno la convocó Y ella tenía preguntas mil, que sin respuesta el cielo llevó No, no Dijo su niña el bello lucero Y a su Ramiro, flipper amado Ronald Piscuizo se fue primero Y su John Jairo está preocupado Los cinco nietos lloran su ausencia La abuela joven ya no los carga En cada noche está su presencia Entre el dolor que a todos embarga Es su legado noble y eterno Por su tesón para cada empresa Ella es lucero de brillo tierno Que a cada uno de los suyos pesa Madre y esposa como ninguna Cuyo recuerdo firme camina Brilla el espíritu como la luna Del alma de Luz María Fue Luz María una semilla Llena de vida, afecto y amor Hoy una estrella por ella brilla El triste hogar ya sin su calor Fue Luz María una semilla Llena de vida, afecto y amor Hoy una estrella por ella brilla El triste hogar ya sin su calor Fue Luz María una semilla Llena de vida, afecto y amor Hoy una estrella por ella brilla El triste hogar ya sin su calor